que es la amistad. Valoro enormemente la amistad y creo que es una cosa tan importante. Entonces les escribí también una milonga de pies forzados que se llama Los Amigos. Con esto les agradezco. Después seguramente vamos a cantar todos juntos alguna cosa después de esto. Les agradezco enormemente el silencio, el respeto. Esta milonga va de corazón para todos ustedes y para Salta. Con profundo sentimiento. Gracias. Aunque sea de vez en cuando, en un vino compartido o en un abrazo tendido. Los llevo del lado izquierdo, así siempre los recuerdo a mis amigos queridos. Puse cuidado y desvelos. Puse cuidado y desvelos. En esta vida profana, la amistad es poncho de abrigo y en junta con un amigo. Cualquier hazaña y desvelos. Cualquier hazaña y jarana, se alegra mi alma paisana. Cualquier hazaña y desvelos. Si estoy con ellos reunido o en un estilo sentido. Cuando mi guitarra encuerdo, así siempre los recuerdo a mis amigos queridos. Aunque no voy a nombrarlos, y no es muy larga la lista, al que este verso no asista, habrá de saber guardarlo. Pues yo quisiera llevarlo, pues yo quisiera llevarlo en el corazón prendido. Una vez que me haya ido, sin vuelta y al tranco lejos, para siempre en el recuerdo a mis amigos queridos. ¡Gracias!